Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Es más bien tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes, di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé tu mi amor Confiésalo Cuando suena el tema, nana, pégate, tenía mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe, yo te enamoré, te comí otra vez Recién bañadita quitarte la toalla, nena yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como Zaya, tienen tanta clase que ella ni lo ensaya Qué ganas de comerte, a ti otra vez, tenerte Eres mi girl, por siempre, mami estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción No vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita, que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita Haces que enloquezca con solo bailarme así Bien pelado a mí Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confísalo Confísalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confísalo Dice que a nadie más necesita, que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita Uy Ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confísalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confísalo Ayer 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 Gracias por ver el video.